La caricia que no irrite su piel. Una caricia libre de alcohol que cuide lo más importante del bebé. Su sonrisa. Caricias Johnson's Baby. La sonrisa de tu bebé está en tu mano. Con el polvo de almidón de maíz Johnson's Baby. 100% natural que absorbe la humedad y previene irritaciones. Protección clínicamente comprobada.